La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta alabanza a nuestro Dios Todopoderoso Porque Él es grande en misericordia y lento para la ira Este es el Ministerio de Alabanza, Esperanza de Vida Desde Guaraz para las Naciones Aleluya, Aleluya, Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Aleluya Vamos y alabando al Rey de Reyes Al Señor de Señores, al Todopoderoso Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Pues se ha engrandecido, su misericordia Pues se ha engrandecido, su misericordia Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Si nos durará Siempre adelante la Iglesia de Guaraz Jesús el buen Pastor Animamos a todos los hermanos de Ancash Cerro de Pasco, Huánoco, Lima, Perú Y las Naciones A tu nombre Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Maravilloso eres mi Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y con esta alabanza, saludamos a todos nuestros hermanos de Huancayo, Tarna Y toda la selva central Aleluya Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Pues se ha engrandecido, su misericordia Pues se ha engrandecido, su misericordia Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos Pues se ha engrandecido, su misericordia Pues se ha engrandecido, su misericordia Grande eres Jehová Müre y Santo eres Jehová, Grante eres Jehová Müre y Santo eres Jehová, De tu misericordia por los siglos Mbre y Santo eres Jehová, Grante eres Jehová Madre y santo eres Jehová, tu misericordia por los siglos, por los siglos durará Bendito Jehová de los ejércitos, cuán grande es tu misericordia Cuando estuve muerto y mis delitos y pecados Extendiste tu mano poderosa y me levantaste y me limpiaste de todos mis pecados Me hiciste tu hijo, tu siervo para servirte, cuán grande es tu misericordia Oh Jehová, más que los cielos de tu misericordia está llena toda la tierra Grande eres Jehová, tu misericordia por los siglos, por los siglos durará Grande eres Jehová, tu misericordia por los siglos, por los siglos durará Que tu misericordia por los siglos, por los siglos durará Aleluya, gracias Señor, Rey y Salvador Aleluya, Isla, 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 Isla Gracias amado Dios todo poderoso por permitirnos engrandecer tu glorioso nombre Iglesia del Señor, siempre adelante, en las pruebas, en las luchas Puesto en tus ojos, en Cristo Jesús Aleluya